Donde estés, yo te encontraré Gracias Dios mío, porque nos pusiste en el mismo camino Y desde ese momento comprendimos que fuimos elegidos para ser uno solo Queremos que nuestro amor sea eterno Con la bendición de nuestros padres Señor Paco Nicón Apasa Señora María Toque Juli Señor Nicolás Apasa Apasa Señora Rita Cahuapasa Toque Nuestro matrimonio, Julio César y Lourdes Tenemos el agrado de invitar a usted y familia Al matrimonio religioso y civil Que se realizará el día domingo 29 de septiembre del presente año A horas 7 de la mañana En la parroquia San Miguel Arcángel de Distrito de Conima Luego sírvase a acompañar al matrimonio civil Que se realizará en la Municipalidad Distrital de Conima Le invitamos a todos a que los acompañe a su domicilio en el Jirón Juní Sin número, Barrio Progreso del Distrito de Conima Con la bendición de nuestros padrinos Señor Ramiro Villasante Orozco Señora Edilia Quiste Mamani Señor Rogelio Capopasa Condori Señora Carmen Chapi Condori Los padres, padrinos, novios y familiares Agradecemos infinitamente por su gentil asistencia Conima, septiembre del 2019 Ameniza los siguientes grupos musicales Franco Rojas y su grupo Sinceridad Eres tú todo lo que he soñado Señoras y señores, amas y caballeros de Conima Les saluda Franco Rojas Sinceridad El domingo 29 de septiembre estaré con ustedes Por la festividad de San Miguel Arcángel Y por el feliz matrimonio de Julio César Pacor y Conatoque y Lourdes Abaza Caupaza ¡Muchas felicidades! Que casualidad Una triste y sin casualidad ¿Dónde están las chicas en las brazos? A ver ¡Chicas, un grito! Levántame los brazos a todos Las personas enamoradas A ver Con cariño ¡Vamos! ¡Franco Rojas! ¡Pincerde! No vayan a llorar No vayan a llorar No vayan a llorar No vayan a llorar Domingo, aquí es tu En casualidad También tú me burlamaste En cierre alida También yo me burlé Y la varita se arriba Daisy de la Cruz Daisy de la Cruz Cervacita, solo tú Eres la culpable para llorar Cervacita, solo tú Eres la culpable para sufrir Solo a ti yo te diré Que estoy llorando penas de amor Solo a ti yo te diré Que estoy llorando penas de amor Cervacita, solo tú Eres la culpable para llorar Cervacita, solo tú Eres la culpable para sufrir Solo a ti yo te diré Que estoy llorando penas de amor Solo a ti yo te diré Que estoy sufriendo penas de amor Pasión Púrpura Digno ni eterno Para amarte Te entregué Todo por tenerte A mi lado Por vivir Morir a tu lado Yo quise Floricielo, la voz del amor Si bien no resultó Lo nuestro está perdido Mi corazón herido Me pide que te vayas Ya lograré olvidar Aquellas ilusiones Que equivocadamente Soñaba estar contigo Ramiro y su grupo Crimensis Porque soy pobre Tú desprecias a mi amor Porque soy pobre Tú desprecias mi dolor Sabes que te amo Pero no soy de tu condición Siempre que te hablo Ni me miras Que dolor Policor maldito Mata estas penas Es el sentimiento al tocar De la orquesta show internacional Los embajadores del centro Legendario y milenario Cantate y gururi Berlín Música 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 En ese rango Bós Sonido y luces Lalo Este mega evento será registrado por las cámaras de Gran Poder Producciones Internacional Video Profesional